Hoy vamos a hablar de la magia del orden y cómo transformar ciertas cosas en tu hogar y en tu casa pueden transformar por completo tu vida. Y no estoy exagerando ni un ápice. Transforma tu hogar y transformarás tu vida. Y hoy voy a darte algunas pautas y si te quedas hasta el final te aseguro que vas a tener una enorme visión nueva de cómo puedes a través de tu hogar transformar tu vida entera. Antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo todos los días mucha información para que no pierdas la oportunidad de que te avise y que puedas seguir aprendiendo. Así que suscríbete y ahora sí empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy os voy a hablar de los principios de la saga del lado de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de cómo ordenar tu casa para ordenar tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es caótica, que no tiene dirección, que no tiene sentido, que no sabes exactamente dónde ir? ¿Qué pasa si te dijera? Y esto es un antiguo arte, lo hablan mucho en el Feng Shui también, pero hablo mucho del orden también en mi saga. Y os digo, tenéis que ordenar vuestro entorno porque como es arriba en la mente, es abajo en la materia. Pero como es abajo en la materia, también es arriba en la mente. Esto significa que si ordenas tu materia, también ordenas tu mente. Y la claridad lleva al poder. Las personas que llegan más lejos en la vida son las que tienen más claridad. Y para eso, una estrategia es empezar por ordenar tu casa para poder ordenar tu vida. Y lo vamos a hacer de la mano de una experta. Os voy a explicar qué es lo que aprendí, que es un arte milenario, insisto, y que se explica también en el Feng Shui y en muchas otras disciplinas. Pero hay una persona que se llama Marie Kondo, que habla de la magia del orden. Y ella pasó mucho tiempo en un santuario y estuvo viendo qué es lo más esencial para la vida. Y se dio cuenta de que cuando te liberas de las cosas que ya no necesitas, se abren nuevas puertas para que lleguen las cosas que quieres. Así que el vídeo de hoy es muy, muy importante para aquellos que queráis transformar vuestras vidas, que queráis tener más claridad y que queráis dar saltos cuánticos en vuestra vida. Así que estate muy atento. Entre otras cosas, hablaremos, por ejemplo, de cómo cuando tú compras ropa nueva, le tienes que retirar el empaque enseguida, le tienes que quitar la etiqueta enseguida y le tienes que dar la bienvenida a tu hogar. No tratarlo como un objeto inmaterial, sino como algo que tiene vida. Eso es muy importante. También hablaremos de cómo ordenar tu casa. Es una manera de meditación activa. Quizás es una de las más poderosas. Y para las personas que sois más nerviosas, la meditación activa, cómo ordenar la casa, también el deporte, hablaremos de esto en otros vídeos, pero es una forma fabulosa para las personas que no estáis adecuadas a saber meditar, deteneros, calmaros. La meditación activa mediante el orden es súper poderosa. Bueno, como ves, va a ser muy completo, así que, por favor, coge un papel y un bolígrafo y trata de tomar notas de todo lo que voy a ir explicándote. Y lo más importante, que veas en qué parte de tu casa, en qué parte de tu vida lo puedes aplicar. Porque la información en sí no es poder. La ejecución de la información sí lo es. Y una de las cosas que nos dice Marie Kondo, vamos a empezar ya con el trabajo de lleno, una de las cosas que te dice es que para tener la vida de tus sueños, primero debes visualizar el espacio de tus sueños. ¿Cómo se visualiza el espacio donde estás de tus sueños? Por ejemplo, una de las alumnas que tenía Marie Kondo le preguntaba esto, ¿no? El estilo de tu vida, o sea, la vida que tú quieres, ¿qué espacio tiene? Y ella dice que se lo imaginaba como un espacio más femenino, como una habitación de hotel de lujo, donde había una bañera tipo spa, donde se podría poner aromas y pétalos de flores cuando llegara a casa después del trabajo y que luego se tumbaría cómodamente en su cómoda tomando un té de hierba a la luz de unas velas y de unos inciensos y que tendría X plantas colocadas en el comedor porque le inspiran belleza, le inspiran naturaleza. Te das cuenta cómo se empieza primero creando el espacio de tus sueños y que a partir de ahí te inspira para crear el resto de tu vida de sueño. Entonces, para poder tener la vida que quieres, necesitas crear el espacio que quieres y debes entender que debes estar rodeado de objetos y de cosas que amas. No tiene sentido mantener en tu casa cosas que no amas y todo lo que necesites en tu vida debes estar súper accesible porque muchas veces nos complicamos la vida y tú le preguntas a la gente, ¿qué tipo de vida tienes? Y dices, uf, mi vida es muy complicada. Y ves tu espacio y realmente ves que su vida es muy complicada porque tiene todas las cosas súper escondidas, demasiadas cosas, todo guardado en cajones porque tienes demasiado y la mayoría de las cosas ni las usas ni las amas y no están accesibles. Entonces, por eso es tan importante el espacio donde vives. Porque cuando tú pones las cosas que amas y las pones de manera que son accesibles para ti, de repente tu vida se empieza a volver maravillosa y se empieza a volver fácil. ¿Tiene sentido esto que te estoy contando? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Entonces, para resumir este primer punto, el primer paso para tener la vida que deseas es visualizar el espacio de la vida que deseas. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir? ¿En quién te quieres convertir? ¿Dónde viviría esa persona? ¿Qué espacio tienes? No estoy hablando de ahora cambiarte de casa y comprarte una casa que no puedes pagar. No, no estoy hablando en la casa donde vives. Puedes empezar a trabajar los espacios del lugar donde ya vives ahora para que se parezca más a la vida de tus sueños. Ese es el primer paso súper importante. Recordad que lo que la gente, de lo que más sufre la gente, es de falta de dirección, de falta de propósito. Que por cierto, si no tienes muy claro cómo hacer todo esto, si no tienes muy claro cómo crear una imagen clara y cristalina de la vida que deseas, crear una imagen clara de un propósito y tener clara una dirección de cómo llegar allí, entonces te espero dentro del entrenamiento del propósito que es lo que os digo siempre que tenéis que empezar con la saga La Voz de Tu Alma y con el entrenamiento del propósito que viene acompañado además de una plataforma online con más de 200 vídeos donde te enseño y te voy guiando como mentor paso a paso para que lo puedas hacer. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace, pero recuerda, primero, ¿qué vida quiero? ¿En quién me quiero convertir? Y luego, ¿cuál es el espacio? ¿Cómo tengo que convertir el espacio de mi alrededor en mi espacio soñado? Segundo punto del que quiero hablarte es que, bueno, del que dice Mari Kondo, dice que un hogar ordenado mantiene tu salud y tu cuerpo sanos. ¿Cómo puede ser? Y no solo mantiene tu cuerpo sano, sino que también mantiene tu mente sana. Un hogar ordenado mantiene tu cuerpo y tu mente sanos. Laín, ¿qué me estás diciendo? Es real. Es 100% verdad. Entonces, esto no quiere decir que literalmente eso afecte a lo otro, sino que debes crear un espacio que mejore tu cuerpo y tu mente, que te dé esa paz y esa serenidad y ese buen rollo, esa buena vibra, esa buena energía que nosotros queremos y es tan esencial. ¿Sabías que los entornos se enferman? De hecho, hay muchos estudios de personas que han sido diagnosticadas de enfermedades terminales han cambiado de entorno, han salido del entorno que les está enfermando y contra todo pronóstico médico se han sanado. Y hay muchísimos casos reales. Por eso el entorno afecta tanto a la salud, tanto física como mental. ¿Por qué es tan terapéutico esto? ¿Realmente es terapéutico? Cuando tú estás ordenando y clasificando las cosas, literalmente lo que estás haciendo es hacer una revisión del significado de lo que esas cosas significan para ti, de lo que esas cosas tienen que ver contigo y si ya tienen que ver contigo o ya no tienen que ver contigo. Así que, de alguna manera, al revisar los espacios y al revisar los objetos, estás revisando tu vida y sobre todo estás revisando tu pasado y limpiando tu pasado. ¿Para qué? Para poder tener un nuevo futuro. Entonces, una de las clases que nos dice es que mientras ordenamos, tenemos que enfocarnos en lo que queremos conservar, no en lo que queremos tirar. ¿Qué es lo que hace la gente cuando ordena? ¿Se concentra en esto? ¿No me sirve esto? ¿No? ¿Esto lo quiero tirar? ¿Esto tal? No. Concéntrate siempre en positivo. Concéntrate en las cosas que quieres conservar, no en lo que quieres tirar. Y luego, cuando estés ordenando cada una de las cosas, en cada uno de los objetos, pregúntate, ¿esto me hace feliz? Y esto es binario, ¿eh? Es, ¿sí o no? Y luego pregúntate, ¿cuál es su propósito? Así que recuerda, empieza a ordenar todas las cosas de tu casa y en cada uno de los objetos, mira, si te hace feliz o no te hace feliz. Enfócate solo en las cosas que quieres conservar. Y en esas cosas, el resto ya sabes que no las quieres, pero solo enfócate en las que quieres. ¿Me hace feliz o no me hace feliz? Y luego pregúntate, ¿cuál es el propósito de esta cosa en mi vida y en este hogar? Eso es muy bueno porque entonces la limpieza deja de ser un proceso automático y repetitivo y aburrido y empieza a ser una toma de conciencia. Empiezas a ponerle alma a las cosas. Como decía San Pablo en la Biblia, orad sin cesar. ¿Qué significa orad sin cesar? Estar presentes, sin cesar, todo el tiempo en lo que estáis haciendo. Entonces, puede ser que a lo mejor haya algo, un objeto, una prenda de ropa que en su momento hizo su función, pero ahora hoy en día ya no la usa, ya está acumulando polvo. Pues entonces, despídete con ella con gratitud. Despídete de ella con gratitud. Dale las gracias por el servicio que te dio en su momento. Dale las gracias por toda la bendición que te trajo en su momento y luego déjala marchar. Que vaya a otro lugar donde pueda seguir cumpliendo con su propósito con otras personas. Y una cosa muy importante, también una anécdota que cuenta Maricondo, es que una de sus clientas, por ejemplo, cuando estuvo ordenando su casa, que hacía más de 10 años que no la ordenaba, no la ordenaba en plan serio y en plan con conciencia, como te estoy enseñando a hacer, y tuvo que ir directamente al baño, a vomitar y con diarreas, porque lo que no sabemos es que los espacios te están afectando a ti también, a tu cuerpo. O sea, de alguna manera estamos vinculados con esos espacios. Tenemos una relación directa, de hecho, nosotros inconscientemente hemos creado esos espacios. Y los espacios tienen que ver con nuestro estado emocional. El problema es cuando pasas una mala época, empiezas a ordenar tus espacios, esos espacios están en sintonía, son un reflejo de una imagen interna. Recordad que siempre os digo, en la saga de la Vitor nos explico que el mundo es un espejo. Que a un lado del espejo está el mundo metafísico cuántico, la imagen. Y al otro lado del espejo está el mundo físico y material, el reflejo. Y lo que ocurre es que nuestra imagen interior está creando el reflejo en el exterior. Y esto también equivale a nuestra casa, a nuestros objetos y al orden que tenemos o al desorden que tenemos en nuestra casa. Un interior desordenado es un exterior desordenado. Eso es tan simple como eso. Del mismo modo que nosotros a gran escala también como seres humanos, unos seres humanos con una conciencia revoloteada o alterada altera también las condiciones externas del mundo. Por eso vas a ver cuanto más alterada está la conciencia humana grupal, más catástrofes naturales habrán, más pandemias, más terremotos, más lluvias torrenciales, más etc. Es muy importante que entendáis este concepto. Por eso, tu interior está creando también tu exterior y tu exterior está modificando tu interior. A lo largo de X años has estado creando debido a tu estado emocional y a las circunstancias que has pasado un exterior que ahora sigue poniéndote en esos estados que a lo mejor ya no deberías estar en ellos simplemente porque los estás observando y te lo están reflejando a ti en el interior otra vez. Al tú tomar conciencia y el primer paso que os explico en la saga de tu alma del cambio es la conciencia, es el primer paso entonces es cuando puedes transformar tu entorno y eso te ayudará a transformar tu interior y al transformar tu interior tu interior creará otra vez otra vida totalmente extraordinaria en el exterior. Esa es la magia de todo este ejercicio. Insisto con la cuestión de acumular. La acumulación de objetos es una manera de alimentar el sentimiento de escasez. mañana no tendré por eso debo acumular y si tú miras a todos los expertos te dicen que incluso para el trabajo si tú quieres prosperar más necesitas un ambiente limpio. Limpio no solamente me refiero de polvo que también sino un ambiente minimalista limpio donde tengas todo a mano y donde no sobre ni una sola cosa y en cambio todo lo que haya sea tremendamente importante para tu éxito y para tu prosperidad. ¿Qué es lo que tendría yo en el ambiente de trabajo? El planificador siempre esto ya lo he hablado siempre o sea si no si sois emprendedores el planificador de millonario lo que queráis pero los planificadores mi panel visionario panel visionario de lo que quiero de las metas que estoy tratando de alcanzar y poco más a lo mejor el libro que estoy leyendo en ese momento si necesito inspiración y ya está y luego ya lo que necesite de trabajo pero muy pocas cosas y sin embargo nos llenamos de un montón de objetos que nunca usamos y no necesitamos entonces recuerda vamos a hacer un repaso de lo que llevamos ahora primero necesitas tener una clara visión un claro propósito de tu vida y sobre ese propósito construir un espacio que apoye tu visión voy a darte un pequeño secreto a todos mis alumnos tanto en el evento espero veros a todos en el evento es una cosa espectacular que debéis vivir en la mentoría del bestseller o incluso en el entrenamiento del propósito os digo coged vuestro lugar sagrado debéis tener un lugar sagrado en artes marciales le llaman el dojo el dojo es el lugar de entrenamiento es la tarima donde por ejemplo en judo en karate se ponen a practicar antes de entrar los luchadores de artes marciales al dojo hacen una reverencia ¿vale? lo veneran antes de entrar tú debes tener un espacio de creación un espacio de creatividad no solamente hablo del espacio de trabajo el espacio de visualización sabemos que todo se crea antes en la mente debes crear ese dojo debes crear ese espacio sagrado eso es el primer punto ten una clara visión un claro propósito y crea el espacio en relación a ese propósito segundo punto ordena tu casa y limpiarás tu mente y limpiarás tu cuerpo al sanar tu espacio sanas tu mente y sanas tu cuerpo vamos ahora por el tercer punto ese tercer punto es ordena tu pasado para tener claridad de futuro para saber hacia dónde vas para ver más claramente el lugar donde vas y alguna vez te ha pasado que ordenas tu armario y encuentras algo que te pusiste de la primavera pasada y no te acordabas de que estaba ahí y de repente te acuerdas del por qué la compraste del por qué la tienes ahí del por qué tomaste la decisión de ponerte eso y se abre ante ti un nuevo futuro de posibilidades cuando tú ves un objeto de tu pasado debería traerte automáticamente alegría y cualquier cosa que no te traiga alegría forma parte del pasado negativo o del pasado nostálgico debes abrir las puertas para que marche tu vida también cuando vayas a ordenar es importante que empieces por las cosas más mecánicas y más fáciles y deje las cosas más sentimentales para el final empieza por ropa empieza por libros por cuadernos por lo que sea y deja fotos cartas personales para el final porque es lo que más te va a costar hacer generalmente por ejemplo cuando vayas a trabajar con fotos o objetos personales del pasado de tu familia de tus padres de tus seres queridos pregúntate si eso te evoca sentimientos positivos o si te evoca sentimientos negativos porque cualquier cosa que te evoque sentimientos negativos debes eliminarla de tu espacio soñado porque no te está llevando a la vida que deseas te está llevando al pasado y estás volviendo a repetir los mismos momentos tormentosos del pasado y así ocurre con todo en realidad otra cosa calendarios agendas cosas que tengan fecha de caducidad ya terminada pregúntate si todos los objetos esos o cualquier objeto pregúntate si te está llevando al futuro soñado que quieres cuando tengas el objeto pregúntate esto me lleva al lugar donde quiero o me aleja del lugar donde quiero y una vez más la respuesta es binaria o sea o te aleja o te acerca sé muy sincero sé tremendamente honesto y sincero estamos limpiando tu vida limpiando tu entorno estás limpiando el interior muchas veces queremos sanar el interior queremos sanar el alma pues una de las maneras más importantes que hay de sanar el alma es sanando los espacios sanando el interior sanarás el exterior sanando el interior sanarás el interior sanando el exterior es bilateral igual que la atracción atraemos y somos atraídos pues del mismo modo la sanación es bilateral sanamos en el interior para sanar el exterior sanamos el exterior para sanar el interior recuerda como es arriba es abajo como es abajo es arriba es bilateral es bidireccional por ejemplo cuenta una anécdota de todas de sus alumnas que cuando empezó a revisar todos los libros que tenía y dejó los libros que más le gustaban se dieron cuenta de que todos los libros eran sobre bienestar social entonces se fue a la universidad te empezó a estudiar una carrera sobre bienestar social y montó una empresa y se volvió millonaria te das cuenta de la importancia de obtener claridad conforme vas dejando los objetos que te interesan es una manera de ver qué es lo que verdaderamente a ti te gusta y te interesa la vida y qué no y cómo eso puede abrir puertas que te pueden llevar a lugares maravillosos en el futuro entonces recuerda el tercer punto ordena tu pasado y obtén claridad sobre el futuro cuando tú coges las cosas y dices esto me hace feliz esto no me hace feliz irás viendo las cosas que te hacen feliz en tu vida y te ayudarán a entender hacia dónde debes dirigirte hacia ese futuro prometedor vamos con el punto número 4 y este dice que debes crear un ambiente ordenado y energizante y reconfortante rodeado de cosas que te hacen feliz es tan poderoso esto crear un ambiente confortable y estimulante rodeado de cosas que te hacen feliz wow imagínate tu casa solo con cosas que te hacen feliz o sea realmente buscamos ser felices debemos crear la felicidad debemos crearla nosotros no es algo que va a venir es algo que debemos crear y todo tu entorno debe apoyar ese estado en el que tú quieres estar siempre os digo que el estado final de cualquier deseo cumplido es la felicidad por eso vivir en la felicidad es atraer el deseo para que sea cumplido cuando tú creas un entorno rodeado de cosas de solo cosas que te hacen feliz automáticamente te vuelves una persona más feliz empiezas a vibrar como vibrarías con tus deseos cumplidos y empiezas a acercarte hacia las oportunidades que te llevarán allí entonces esto es tan poderoso empieza por ordenar por ejemplo tu armario coge tu armario y empieza una vez ya has seleccionado la ropa que te hace felicidad que no ahora empieza a ordenarla de tal manera que se vea confortable y te estimule pon la ropa ordenada de tal manera que cuando la veas te dé buena vibra te estimule puedes ordenarla por telas por colores por tamaños pero insisto cuando tú abras tu armario y lo veas ordenado solo de cosas que cuando ves esa ropa wow te hace feliz porque te apetece ponértelo te gusta son tus ropas favoritas que diferente ¿no? de cuando abres un armario y ves un montón de ropa ahí acumulada muchas que ya no haces servir algunas que ni siquiera te gustan o nunca te han gustado la tienes ahí acumulada hay que hacer limpieza por favor chicos y luego ordénalo de tal manera que te estimule que sea confortable que sea cómodo pero al mismo tiempo que te estimule somos eminentemente visuales una imagen vale más que mil palabras si tienes la casa y tu espacio empezando por tu armario ordénalo de tal manera que cuando abras el armario sea alegría para ti algunas personas creen que son desordenadas por naturaleza que han nacido desordenados y que su naturaleza es ser desordenado no es verdad es una creencia y el primer paso para cambiar una creencia es la visualización debes visualizarte a ti mismo con tu entorno ordenado y visualízate con la casa ordenada y visualízate siendo ordenado entonces lo serás y luego fíjate ¿no? ¿qué impacto tiene el orden en el estrés? porque no hay nada peor que estar buscando algo que no encuentras porque no sabes dónde lo has dejado porque hay tanto desorden en cambio cuando tienes orden lo encuentras todo súper rápido eso elimina toneladas de estrés a lo largo de toda tu vida y el estrés también te está matando déjame decírtelo o sea nosotros creamos cuando tenemos un predominio parasimpático predominio parasimpático ¿qué quiere decir? que estás en un estado relajado pero cuando entras en estrés entras en predominio simpático el sistema nervioso simpático y eso es el del estrés el de la huida la vibración es de contracción no es capaz de crear grandes cosas ni solucionar ningún problema de ahí en cambio por eso necesitas tener relajación empezando por tu orden cuando tú te visualizas a ti mismo como un ser ordenado y con un espacio ordenado te ves más capaz y más capacitado y te potencias para serlo en el exterior tú piensa y esto lo he repetido muchas veces que las cosas que tú tienes son a extensión de quién tú eres hay que trabajar el ser antes del tener ¿por qué? tú analiza el coche de una persona ¿está sucio o está limpio? ¿está ordenado o está desordenado? porque así es la persona en su vida así lo es en todo analiza la ropa de una persona ¿está sucia? ¿está limpia? ¿está ordenada? ¿está arrugada? ¿está lisa? ¿cómo está? porque así es la vida de esa persona así ocurre con todo analiza la casa de una persona y podrás tener muchísima información pues así ocurre con todo también dime qué libros lea una persona y te diré la vida que tiene porque te está enfocando la mente hacia ese tipo de información entonces eso es de lo que va a derivar su vida después pues así ocurre con todo con todo una persona por ejemplo una relación de pareja estable que se pone a leer te voy a poner un ejemplo ¿eh? el libro de 50 sombras de Grey y empieza a fantasear con una aventura con un hombre así y tal tarde o temprano su interior ella ha creado la visualización tarde o temprano en su interior aparecerá la oportunidad de eso porque creamos en el interior por eso siempre digo dime qué libros lees y te diré la vida que vas a tener o sea es tan simple como eso ahora enséñame tu casa y te diré cómo eres y la vida que vas a tener esa es la magia del orden ahora vamos al punto 5 que dice que sólo debes ordenar una vez para tener un cambio duradero en tu vida y en tu hogar esto es muy interesante porque muchas personas creen que tienen que estar continuamente 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 no una sola vez en profundidad y con conciencia y provocarás un cambio real y duradero del mismo modo que el orden o desorden de tu casa ahora está creando o creó un cambio profundo y duradero en tu vida hoy si tú creas ese cambio en profundidad y con conciencia orando sin cesar como decía San Pablo tú vas a tener un cambio duradero y transformador en tu vida y fíjate es un trabajo es un trabajo exhaustivo para ponerte un ejemplo a Mari Kondo le tomó una vez seis meses seis meses ordenar la casa entera de un cliente seis meses o sea que no te creas que eso va a ser una limpieza de domingo es un proceso profundo es un proceso que debemos hacer y debemos trabajar y hay que hacerlo conscientemente pero cuando lo hagas generas unos cambios te prometo es magia no exagerar al poner la magia al orden es magia es feng shui son energías todo es energía la energía es magnética cambia la energía y atraes cosas nuevas es por ley es por principio universal no falla jamás entonces tómatelo como una tarea tómatelo como una misión tómatelo como que vas a construir algo como un arquitecto que vas a construir un edificio nuevo y tómate eso y luego cuando vayas a ordenar acércate a los objetos aun cuando los que te vayas a hacer de ellos con respeto con respeto con con lo que se merecen porque muchas veces tú tienes que generar buena energía al hacer el proceso no mala energía y si te por eso te indiqué en puntos anteriores que debías enfocarte en los objetos que querías quedarte no en lo que querías desechar porque muchas veces si te enfocas en lo que quieres desechar estás entrando en odio esto no me gusta esto lo quiero esto me está haciendo mal lo necesito etc por eso es importante que te acerques a cada uno de los objetos con reverencia con respeto para poder hacer esto puedes comunicarte con los objetos acércate a los objetos comunícate háblale como si fuera una persona hola voy a ver voy gracias por todo lo que has hecho por mí lo colocas en la mano realmente me hace feliz esto realmente me haces feliz no y si es que no entonces di no te preocupes voy vamos a encontrar un hogar para ti y si es algo que está muy viejo que ya no se puede utilizar das las gracias 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 y que se reencarne en otra cosa aparece el reciclaje nada se la energía se transforma no se destruye todo es energía así que ese objeto se transformará en algo que volverá a brillar en su resplandor en la siguiente etapa igual que nos ocurre a nosotros con la muerte y la reencarnación exactamente lo mismo pero relacionate con los objetos con respeto háblales personificalos y muestra el respeto fíjate si esto es importante cuando Maricondo va a casa de un cliente a trabajar lo primero que hace es hacer una reverencia se agacha hace una reverencia y saluda a la casa y esto no solamente lo hace cuando hace el proceso de limpieza exhaustiva que puede durar un promedio de seis meses sino también en su día a día por ejemplo coge los zapatos y los deja en la entrada de casa les agradece el trabajo que han hecho por él o por ella durante ese día coge el bolso y lo vacía cada día y coloca cada uno de los objetos en un lugar concreto donde va el objeto y le da las gracias por el uso que ha hecho ese día esto es precisamente el orar sin cesar la gratitud la existencia agradecida es ser consciente en cada momento en lugar de ir en piloto automático es ser consciente en cada momento y agradecer si te lavas los dientes agradece a tus dientes y agradece al cepillo por la función que ha hecho contigo que te vas a peinar el pelo agradece el cepillo o el peine con el que te has peinado eso es orar sin cesar entonces se trata de querer a las cosas como te quieres a ti mismo y como si fuera una extensión tuya tú amas tu mano tú amas tus pies tú amas tu cabello tú amas tu cara tú amas tu nariz tú amas tu boca o deberías hacerlo deberías prestarle atención ahora del mismo modo con los objetos si tú tratas a los objetos como una extensión tuya y les muestras el respeto todo eso crecerá porque aquello en lo que te expandes aquello en lo que te enfocas se expande de hecho ya en el primer tomo de la saga de la voz de tu alma os hablo de cómo podemos aprender este principio y os hablo de plantar dos judías dos frijoles dos porotos creo que le llamáis en Argentina y ponéis uno en un algodón en un vaso y otro en otro algodón en otro vaso a uno le prestáis atención durante el día y al otro lo ignoráis y vais a ver que al que le prestáis atención crece y al otro o crece muy lento o se pudre o se muere porque nosotros somos creadores la atención hace que las cosas crezcan por eso es tan importante prestarle atención a las cosas para hacerlas crecer y el sentimiento de reverencia y de veneración y de respeto hacia cada uno de los objetos que tenemos hace que nosotros estemos vibrando en eso también el punto seis es ahora ha llegado el momento de deshacerte de tus pertenencias y este es el más complicado porque estamos apegados ha llegado el momento de dejar ir de tirar de deshacerte de las cosas que ya no te hacen feliz o que ya no necesitas o ya no deben estar en tu vida entonces una vez más coge cada uno de esos objetos y pregúntate si tienen un propósito en tu vida y si ya lo han cumplido pregúntate ¿ya han cumplido ese propósito? porque a veces nos regalan cosas y las tenemos ahí y ni siquiera las hemos usado no tienen ningún sentido ni ningún propósito entonces eso es muy importante ¿realmente esto tiene un propósito? ¿realmente sigue teniendo un propósito? ¿o ya cumplió el propósito? ¿realmente por qué lo tengo aquí? CDs yo que sé cualquier tipo de objeto lo que sea ¿realmente lo necesito? ¿realmente tiene un propósito? ¿realmente me va a servir para el futuro? ¿en este futuro inmediato que quiero crear? no en un futuro de por si acaso lo necesito no ¿me sirve para llegar al lugar donde quiero a mi vida ideal? ¿forma parte eso de mi espacio de la vida ideal? ¿o no? entonces muchas veces muchas veces la razón y la intuición no están de acuerdo por eso pregúntate ¿qué función tiene eso? ¿y me hace feliz realmente? ¿me hace feliz? ¿tiene una función? ¿lo uso a diario? ¿tiene un propósito? porque la mayoría de las veces cuando acumulamos una cosa que no usamos no es tan importante en nuestras vidas es totalmente prescindible y es una parte más que forma parte de la preocupación diaria tener un objeto que está ocupando un espacio y una energía y no está dejando entrar lo nuevo tarjetas de felicitación mensajes de amigos cumplieron su función vale te lo enviaron cumplieron su función te han hecho ver cuánto les importas ya han cumplido su función ha llegado el momento de dejarlos ir pues básicamente el mensaje es que tu espacio tu espacio vital tiene que apoyarte en la visión de lo que quieres ser de en quién te quieres convertir y todo debe llevarte a ese destino y las cosas te están afectando a tu interior por eso debes estar rodeado de cosas que amas y de cosas que usas y todo lo que no ames o que no uses debes eliminarlo debes limpiar el espacio para limpiar tu vida o sea que para resumirlo es muy sencillo las cosas que tienes a tu alrededor te ayudan a convertirte en quien quieres ser te ayudan a alcanzar ese propósito o no te hacen feliz o no y en base a eso vas seleccionando cosa por cosa empiezas por una habitación pasas a la otra pasas al comedor pasas a la cocina pasas a tu habitación pasas a vas paso por paso y vas limpiando cada uno de los objetos y en cada uno de los objetos te preguntas ¿me hace feliz o no? ¿tiene un propósito o no? ¿ya lo ha cumplido o no? y vas eliminando debes tener la fortaleza y la fe de dejar ir el pasado para tener un nuevo futuro hay una razón por la que el universo cierra puertas de bronce porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti es como en los aeropuertos has viajado en aeropuertos internacionales a veces hay una un caminito hay como un túnel donde hay una puerta que se abre luego pasas por el túnel y hay una segunda puerta que se abre normalmente es para salir del aeropuerto no se puede abrir la segunda puerta si no has cruzado la primera y has dejado que se cierre del mismo modo ocurre con nuestras vidas si hemos cruzado unas puertas y no dejamos que se cierren no se abrirán las siguientes que nos llevan a un destino prometedor a esa tierra prometida del mismo modo ocurre con tu vida y del mismo modo ocurre con tu hogar con tu casa y con los objetos de tu casa y de tu hogar así que bueno simplemente decide elige los objetos que te llevan al estilo de vida al lugar donde quieres y los que no y luego ten la fe y la confianza de deshacerte de todo eso sin más espero haberte inspirado con este vídeo si quieres seguir aprendiendo por favor déjame aquí abajo un comentario de la in graba más vídeos sobre esto estoy súper entrasado quiero seguir aprendiendo suscríbete para no perderte el resto de vídeos suscríbete activa las notificaciones y la campanita porque así no perdrás la oportunidad de seguir aprendiendo y te podré avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y si te está gustando todo esto y quieres ir un paso más allá entonces te espero dentro del interior de la saga de la voz de tu alma te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla el único lugar donde la tienes completa es en mi página web como ves la he cambiado la he puesto en tapadura con nueva edición pero la enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL así que te voy a dejar aquí abajo el enlace haz clic y nos vemos dentro de las páginas de la saga de la voz de tu alma nos vemos en los siguientes vídeos no te olvides de suscribirte y sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman